La Vizelil de un Hotel Tal vez pute el nuevo día Había corrido las horas Y un hombre se despedía Se burlaban en su cara Lo andaban haciendo buen Y el viento era el corazón Y no saben corresponder Yo al vato ni lo conozco Usted sabe si lo cree Se ha de seguir con las dudas De que lo mire usted Un ciego no puede ver Cuando la mujer me cae ¿Cuánto no habremos caído En esa maldita patraña? Todos los amigos piensan Que el vato ya le ganó Y usted la dejó con ganas Pero eso se la llevó También le dije a mi compa Que la mujer es caraja Si yo le puse los cuernos Lo va a hacer hasta en su casa Los chinos siguen corriendo Como agüita pel café Si acaso usted tiene duda Mi compa ya ni la cree Señores ya me despido Aquí yo ya les canté Los chinos siguen corriendo Como agüita pel café ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina